Hoy que yo puedo Tiene dos tacos y un buen vestido Señor es vida, no vale nada Y a él no le importa cuánto te he herido Si estás dispuesta, si me acompañas Hoy le daremos su merecido Hoy voy a amarte sin que haya horarios Sin escaparme como un bandido Voy a quedarme aquí en su cuarto Y voy a ser su peor castigo Desnúdate ahora y hazme el amor Quiero que seas bien suavización Mía, solo mía Vuelvete loca Vuelvete loca Vuelvete loca Haz lo que quieras Hazme el amor de mil maderas Como tú quieras Vuelvete loca Vuelvete loca Vuelvete loca Aprete tus alas Vete a volar A donde quieras Vuelvete loca Pídeme sexo Y hasta que él vuelva Muere de amor Bajo mi cuerpo Arriba vamos Hoy cambiaremos Toda la historia Hoy te vendrás a vivir Conmigo Salvemos juntos Y de la mano Caminaremos Nuestro camino Que se te cuenta Por ignorante De la mujer Que él se ha perdido Cuando vuelva tranquilo A su casa Y te encuentre en su cama Conmigo Desnúdate ahora Y hazme el amor Quiero que seas bien suavización Y hazme el amor Y hazme el amor Y hazme el amor Vuelvete loca Vuelvete loca Vuelvete loca Aprete tus alas Vete a volar A donde quieras Vuelvete loca Así Pídeme sexo Y hasta que él vuelva Muere de amor Bajo este cuerpo Vuelvete loca Vuelvete loca Loca, loca Haz lo que quieras Hazme el amor De mil maneras Como tú quieras Vuelvete loca Vuelvete loca Loca, loca Aprete tus alas Vete a volar A donde quieras Vuelvete loca Vuelvete loca Pídeme sexo Y hasta que él vuelva Muere de amor Bajo mi cuerpo Vuelvete loca Vuelvete loca Vuelvete loca Vuelvete loca Vuelvete loca Vuelve loca Vuelve loca